Si uno escucha esta canción, la que tenemos de fondo musical, pues sí nos remonta a un pasaje muy obscuro de nuestra política, lo que ocurrió a inicios de 1994, un país convulso. No sabíamos ante el escenario que posiblemente íbamos a estar un magnicidio y de ahí lo que ocurrió para nuestra clase política, lo que ocurrió en el 95, en la transición política, en ese tremendo bache económico que se metió a la economía, el efecto tequila que se conoció a nivel mundial. Gerson Hernández, el medio es el mensaje. ¿Por qué convocas el día de hoy la culebra de la banda Machos? ¿A qué estamos haciendo referencia? Gerson, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Jaime. Pues este grupo musical mexicano procedente de Ciudad Villa Corona, Jalisco, un estilo entretecnobanda, quebradita y cumbia y ranchera. Pues fíjate que fue la canción que desafortunadamente se escuchó el 23 de marzo del 94, cuando fue asesinado en Lomas Taurinas el candidato a la presidencia de la República por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio. Y pues en la pantalla observamos imágenes de su campaña en el famoso, tú recordarás, discurso donde hablaba de la reforma del poder en el monumento a la revolución en la Ciudad de México. Y pues te platico esta información y escuchamos esta canción de fondo, porque pues ya en unas semanas se van a cumplir 29 años, escuchen bien, casi tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así que a la tripulación de Grupo Fórmula, despegar toboganes y abróchense los cinturones para escuchar y disfrutar El Medio es el mensaje al ritmo de esta tecnovanda. Fíjate que pues en el año 94 fue asesinado el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Y pues existe una teoría de que este magnicidio, como bien le llamas, dividió al grupo del poder político e impidió la continuidad del proyecto del presidente Carlos Salinas de Gortari. Se han escrito muchos libros, yo recuerdo el de Raimundo Rivapalacio, Colosio Crónica del fracaso de un proyecto transeccional. Sin embargo, a casi tres décadas y más allá de las conclusiones de esta investigación, ¿qué publicaron algunos periódicos al siguiente día? De acuerdo con una construcción histórica de mis alumnos allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, la UNAM, obviamente, se halló en la Hemeroteca Nacional lo siguiente, pero antes que todo quiero agradecerle a Guadalupe Altamirano, Paolo Montante, Fernanda Ramírez, Amayari Torzi y Erick Varela. ¿Son tus alumnos? Sí, son mis alumnos, son de la clase de construcción histórica de México en el mundo del segundo semestre. Ellos se encargaron de hacer esta investigación, otros alumnos acerca de qué fue lo que se publicó en la entrada del Tratado de Libre Comercio y demás eventos importantes. Qué interesante ver lo del error de diciembre, mi querido Gerson, ya que andas por esas fechas. Sí, 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 y también vamos a tener una sorpresa al final de qué fue lo que se publicó el día de su cumpleaños, ahora sí que el día que nacieron todas las flores, amigo Jaime. Ah, mira, vientos. Fíjate que en todos los medios se mostró la imagen sin censura del cuerpo del candidato priista siendo arrastrado o cargado a causa de sus disparos. Entonces, en el periódico Reforma, las ocho columnas fueron asesinan a Colosio, en el Universal asesinan en Tijuana de dos disparos a Luis Donaldo Colosio. En otras notas de la primera plana, recibió en la cabeza y abdomen los impactos, el homicidio detenido, y se agregaba que el presidente Carlos Salinas declaró que habría una investigación a fondo. En el periódico Excelsior, la nota fue, pereció en un atentado a tiros Luis Donaldo Colosio, líneas abajo se explicó que un hombre se acercó con una pistola en mano entre la multitud, se llevó la mano derecha a la cabeza y cayó, y todo fue una confusión. Además de que detuvieron al presunto asesino, Mario Aburto Martínez, y pues desafortunadamente las crónicas relatan que desafortunadamente de nada sirvió que el sonorense fuera trasladado en una ambulancia al hospital, ya que a pesar de que los médicos pidieron a varios donadores de sangre, el candidato falleció. En el semanario proceso, Jaime, algo muy interesante es que en la portada se publicó un fondo rojo y letras en blanco que la verdad dan mucha información interesante. La primera nota decía, el asesinato de Colosio descompone al país. Ante la sustitución, priistas distinguidos presionan al presidente ruidos de guerra en Chiapas. Era otra nota de la primera portada del semanario proceso. Y pues en los interiores, una entrevista exclusiva que ningún medio tuvo del subcomandante Marcos, ya sabes, con su clásica fotografía del enmascarado guerrillero fumando una pipa. Y la cabeza decía, ojo, el asesinato de Colosio, un ajuste de cuentas interno, una provocación para el endurecimiento. Dos puntos Marcos. Y desde San Miguel, Chiapas, también declaró apocalípticamente algo que por fortuna no se cumplió y espero que nunca ocurra. Se está abriendo las puertas de una guerra civil en nuestro país. Fíjate que pues en los mismos medios las crónicas relataban algo que obviamente ocurrió. Días después, Ernesto Cedillo Ponce de León fue designado como candidato a la presidencia. Meses después tomaría protesta como el primer mandatario, que por cierto él era el jefe de la campaña de Luis Donaldo Colosio y su pasado como secretario en la Secretaría de Educación Pública. Y pues así mismo muchos periódicos obtuvieron muchos ingresos, desafortunadamente por las esquelas pagadas. Uno de ellos fue el gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, otra institución que pagó un desplegado, Radio Red, el papá de una persona que está en estos momentos en la cárcel, Emilio Lozoya Talban, Pedro Aspe, Serfín, Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, Vitro, tú conoces muy bien a esta empresa, Grupo Electra, que su dueño no se cansa de decirnos cómo llega y se va en un helicóptero de su casa, Teba Azteca, y pues incluso, amigo, ahora que acaban de nombrar a Diego Coca, el director técnico de nuestra selección mexicana, un desplegado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y obviamente hasta del presidente Carlos Salinas de Gortari. Hay muchas conclusiones, pues, pero fíjate que otro algo interesante fue una entrevista del actual director de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, quien después del crimen obtuvo una declaración de Porfirio Muñoz Ledo, quien muchas veces fue candidato e incluso a la presidencia e incluso embajador de México ante la Unión Europea, tú recordarás en el gobierno de Vicente Fox Quesada, pues que genera mucho sospechosismo, y escuchen bien, abro comillas, Colosio dejó de ser útil al sistema el crimen de origen oligárquico. La verdad es que generaba, pues, muchas hipótesis, las cuales no queremos repetir, pero la verdad el tratar de culpar que un grupo oligárquico fue el causante de la muerte del candidato del PRI en ese momento, pues es bastante interesante. En el Semanario Proceso, la periodista Ana Mari Merger habla que la foto de Colosio en el suelo desagrándose, fíjate bien, apareció en la primera plana de muchos periódicos de toda Europa, y pues esta fotografía, mis alumnos investigaron que el autor es Robert Gartier, del San Diego Union, y pues en sus palabras, en otra entrevista, dice que no soy insensible, pues se le criticó mucho por esta fotografía, y dice, tomar una fotografía de esta magnitud lleva el riesgo de que la gente piense que uno es ajeno a los acontecimientos de otro país. Cuando la vi, pasaba, y solo pensé en tomar la fotografía, porque formaría parte de un momento histórico, no solamente de México, sino del mundo entero. Y pues así fue, amigo, esta fotografía y periodismo como herramientas de la construcción histórica de México en el mundo, amigo Jaime Núñez. Oye, pues qué interesante, Gerson, este, pues, de eso sirven, o de eso van las hemerotecas, son esas cápsulas en el tiempo, y te das extraordinariamente cuenta lo que ocurre, la visión que se tiene, la evolución, pero también poner sobre la mesa la falta de renovación de nuestra clase política. Gerson, ahí estaría bien que le dedicaras un buen espacio. Hablaba con gente de Chile, por ejemplo, la llegada de Boric trajo un nuevo, pero completo, personajes hasta de edades, de géneros, todo lo que estaba ocurriendo en Chile, a raíz de la llegada de este nuevo, pues, de esta nueva oleada de políticos, son desde nombres, son personajes nuevos, son personajes muy interesantes, me decía esta persona que conoce bien la política chilena, cosa que aquí no ocurre, aquí nada más brincan de partido a partido, se hacen de izquierda, de centro, pero nada más. Fíjate que esta actividad fue complementada por investigar qué fue lo que se publicó el día que nacieron todas las flores, como dicen las mañanitas, pero en otras palabras, qué apareció los días cuando ellos y ellas nacieron. Fíjate que es súper interesante, porque ellos son de una generación entre el año 2000, 2003, donde nuestra ciudad de México gobernaba Andrés Manuel López Obrador, y pues encontramos los apellidos de los Bejaranos, de los Rosario Robles, de los Gabriel Regino, el ex secretario de seguridad de López Obrador, quien fue señalado recientemente por Jesús Reynaldo Rey, el Rey Zambada, por supuestamente haber recibido sobornos por parte de él allá en la corte en Nueva York, y pues sí, la verdad es que esto es muy interesante, porque sigues observando, por ejemplo, en la primera plana a René Bejarano, cuando pues se le acusó, pues de ser el originario del rey del cash, amigo de estos niños, en donde recibía mucho dinero, al ex delegado de la alcaldía, ahora Tlalpan, Carlos Imás, mucha clase política que hoy nos gobierna, vivo y a todo color, y también muchas de esa clase política que nos gobierna desde las sombras, ¿no? Yo también recomendaría, digo, ya vamos para complementar esto, pues que observen el documental de Netflix de 1994, no me pagan nada Netflix por anunciar los documentales, pero ahí hay muchos testimonios de periodistas que pueden complementar esto, y pues a ver si ponemos otro más de la culebra de la banda. Vámonos, amigo Jaime. Vámonos con la culebra de la banda, mi querido Gerson, gracias, te abrazo y que tengas un excelente domingo.